El futuro de los jóvenes campesinos y campesinas es la tierra. Pero muchos de estos jóvenes no tienen tierra. La necesidad de alimentar a sus familias y poder construir un hogar los llevó a reclamar la tierra pública de Marinacue. La empresa sojera que acapara la mayor parte del terreno cultivable de la zona afirmó entonces que esa tierra también era suya, aunque no tiene ninguna legitimidad sobre ella. La consecuencia para las familias campesinas fue su desalojo violento de Marinacue en 2012. Los hijos de Mariano Castro estaban allí. Adolfo murió. Néstor y Adalberto fueron encarcelados y continúan a espera de juicio. Rodolfo también es hijo de Mariano Castro. Él, como muchos otros, sigue reclamando una posibilidad de futuro para los jóvenes y sus familias. Una tierra en la que poder vivir y trabajar. Tener tierra para trabajar para que pueda mantener mi familia. Tener tierra para trabajar para que pueda mantener mi familia. Y hacer lo que quieras. Vamos a luchar porque ya tenemos una familia ahora. Y vamos a luchar por él. Firma por su futuro. Tiene sentido.